Las calles de Melilla fueron el escenario elegido para la celebración de la séptima Media Maratón Ciudad de Melilla, siendo la Plaza de España el centro enalgo de la competición atlética. El éxito organizativo y participativo con cerca de 400 melillenses en la línea de salida de la Prueba Reine Popular fue uno de los datos más destacables. El gran triunfador fue Eduardo Calderay, del club natación Melilla, con un tiempo de 1'17'23. Un poco más de dos minutos después entró en la línea de meta Jamed Mohamed, mientras que la tercera plaza correspondió a Sergio Soto, del Runner Team, con 1'19'16. En cuanto a la categoría femenina, la primera clasificada fue Consencio Suárez, con 1'34'08, la segunda plaza para Alejandro Cánovas, con 1'42, y la tercera plaza fue para Marta Vidal, con 1'45'45. En cuanto a la prueba de los 10'000 metros, el triunfo rió a cargo de Massim El Cadawi, del atletismo Alcorcón, con 39 minutos. 11 segundos después entró Fernando Térrez, del club Atlético Melilla, mientras que la tercera posición fue para Omar Dris, del Trail Running Melilla, con 40'29'. El Club Atlético